El próximo lunes empiezan las clases escolares y hay que tomar en cuenta que las mochilas y maletas que llevarán sus hijos al colegio son muy importantes. Una mala elección podría provocarles irreversibles y dolorosos daños en la espalda. Karina Chávez nos cuenta. Cari, adelante. Nos falta casi nada para que empiece el año escolar y acá van las recomendaciones a los padres de familia porque los pequeños últimamente cargan mucho peso en sus mochilas y eso les hace definitivamente, les va a causar más adelante problemas en la columna. O por ejemplo acá vemos a una niña que está sentada en una forma inadecuada y los problemas van a venir después con la columna. Por eso vamos a conversar con el Dr. Christopher Taylor, él es del Centro Quiropráctico Schubert y nos va a dar ciertas recomendaciones para evitar estos males en la columna. Sí, ese es un tema muy importante. Lo que podemos ver, muchos niños cargan la mochila en este modo con un solo asa. Y lo que podemos ver es que la columna va a doblarse y va a comenzar a lastimar los nervios después del tiempo. Lo que podemos ver acá es algo más adecuado, pero lo que no nos damos cuenta es el peso de la mochila. ¿Cuánto es el peso que debe cargar un pequeño? No debe aumentar más que 10% del peso corporal de los niños. Y este modelo de mochila o maletín, ¿ese es el adecuado? Eso es lo más adecuado, porque estás jalando el peso con los brazos en vez de la columna. Ahora, en el tema de la carpeta, los pequeños pasan tantas horas sentados ahí, ¿cuál es la postura correcta? Sí, eso es muy importante. En cualquier postura siempre la columna debe estar derechita, las piernas derechas también y los pies en contacto con el piso. Debería llegar al piso, nada de estar cruzando las piernas. Exacto, todo esto va a comenzar a lesionar la columna poco a poco. En esa parte de acá, doctor, vemos ya las radiografías y ahí ya vemos lesiones, ¿no? Sí, claro que sí. Esas son radiografías de un niño de 10 años que los papás lo han traído sin dolor, sin síntomas, pero después un análisis completo, lo que podemos ver son cosas muy serias acá. O sea, debemos ver una curvatura en la zona cervical y lo que podemos ver es que está al revés. Podemos ver este S, eso es totalmente anormal, especialmente... ¿El normal debería de ser? Debe ser un arco normal, como un C, no debe ser un S. Cuando podemos ver ese tipo de cambios, ya sabemos que hay presión sobre los nervios delicados de la columna y esto puede causar bastantes problemas al cuerpo. Doctor, una vez que ya se detectó el problema y felizmente a temprana edad, en este caso, en este pequeñito, ¿qué es lo que viene a hacer usted para que se arregle la columna? Ya, debemos hacer un chequeo de la columna, especialmente cuando los niños deben comenzar la más temprana. Y para los papás que siempre nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pueden aprovechar ahorita, pueden llamarnos a 275-4849, 275-4849 o 275-5878. Tenemos una campaña nacional, una promoción especial para todos ustedes, para que quieran lo mejor para los niños. Lo que no sabemos muchos de nosotros es que al menos deberíamos de hacernos dos chequeos por mes de nuestra columna. Así nosotros sintamos que estamos bien, deberíamos de hacernos dos veces al mes un chequeo general de nuestra columna. Adelante con vosotros. Bien, Karina, muchas gracias. Los padres también deben de hacer su tarea para que los hijos vayan en las mejores condiciones al colegio.